Buenos días, compatriotas. Primero que mi saludo a Piura Castilla. No es la primera vez que estoy viniendo, hemos venido a inaugurar pistas y veredas. Hemos ampliado la carretera, no recuerdo el nombre de la carretera. La vía de evitamiento, hemos dado una vuelta por la vía de evitamiento también para recorrer la parte sur. Ya está, solo falta el paso a desnivel y ya tienen también su vía de evitamiento. La siguiente es la hacia el norte, la que va hacia Suyana. Y además de esto, la longitud de la sierra, porque Piura no solamente es Castilla, no solamente es la zona costera, sino Huancabamba, Vallabaca, Morropón, todo eso tenemos que trabajar juntos. El desarrollo es un tema complejo, no es fácil desarrollar un país. No es fácil desarrollarnos nosotros. Hemos dejado de ser un país pobre, ahora somos un país de renta media. Pero eso, eso es un promedio. Y los promedios son teoría. Lo que tenemos acá es una semisuma de muchos que tienen poco y pocos, y pocos que tienen mucho y muchos que tienen poco. Esa es la semisuma y nos sale un país de renta media. Pero no solamente dejar la pobreza es tener cierta capacidad adquisitiva, sino también es ampliar el horizonte de oportunidades. Muchos de nosotros venimos de provincias, de las zonas altoandinas, donde normalmente no ha llegado el Estado. El desarrollo no se ha dado en las zonas altoandinas. Normalmente el desarrollo se ha dado en la zona costera, en las zonas urbanizables. Y por eso es que ahora que iba por la vía de evitamiento, ya veo cómo se van colocando asentamientos humanos alrededor de la pista. Ya lo van poblando. Y yo saludo a los que necesitan una casa. Pero también hay que rechazar a los que están invadiendo para traficar después terrenos y utilizar a la gente con miedo. Entonces hay que ser justos. Hay que ser justos. A los pobres hay que apoyarlos. Pero a los sinvergüenzas, a esos hay que caerles. A esos hay que caerles. La educación es fundamental. El cambio cultural de dejar de ser un país pobre, a ser un país de renta media, involucra un cambio cultural. Y ese cambio cultural tiene que darse a través de la educación. La educación es fundamental para desarrollar nuestro país. Es por esto que en este gobierno hemos invertido medio punto porcentual adicional de lo que es el Producto Bruto Interno para la educación. Este colegio es una muestra de esto. En este colegio, cuando llegamos a inaugurar pistas y veredas en Castilla, lo que encontramos nosotros era que este colegio estaba sin infraestructura. Estaban muchos de nuestros hijos e hijas estudiando a la sombra de los árboles. Y su alcaldesa nos pidió en esa ceremonia que apoyáramos el colegio. Y lo hemos apoyado. Y hemos sacado el presupuesto y hoy día le damos su colegio. Un colegio para gente que los necesita. Porque esa es la educación que necesitamos nosotros. Esa es lo que necesitamos nosotros. Por eso es que hoy día me da gusto venir a Castilla, a la tierra de nuestro general Juan Velasco Alvarado y entregarles este colegio, porque yo sé que esta plata está bien invertida. Sé que acá van a salir profesionales que van a ayudar a desarrollar Piura. Sé que aquí vamos a seguir desarrollando y construir oportunidades para la gente más pobre del país. Es por esto que nosotros invertimos en lo que es educación. Educación porque ya hemos invertido en la década... ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un fuerte abrazo. Ya hemos invertido... Ahí está nuestra exalcaldesa, ¿no? Así es. Ya hemos invertido nosotros en la extracción de recursos naturales. Ya hemos invertido en muchas cosas más. Además, hoy día yo creo que lo que debe gatillar, lo que debe impulsar el desarrollo es la educación. Por eso es que vamos a seguir avanzando en la educación. Hoy día ya hemos terminado de construir más de 30 colegios en Piura, colegios de este nivel, de más de 6 millones de soles. Y además a 88 colegios de Piura les estamos ampliando la jornada escolar a 45 horas semanales. Antes les recortaron la jornada escolar porque utilizaban los colegios de medio tiempo para darle un turno en la tarde, un turno en la noche. Y de esa manera no se invertía en construir más colegios, sino el mismo colegio, recortándole las horas, lo utilizaban dos o tres veces. Hoy día estamos recuperando la jornada escolar. Hoy día les vamos a dar 45 horas semanales de estudio de educación en 88 colegios de Piura. Y justo conversando, conversando con nuestros congresistas, conversando con nuestro presidente regional, decíamos, bueno, y el problema va a ser el almuerzo en los colegios rurales. ¿Cómo hacemos ese tema? Y ahí necesitamos el apoyo del gobierno regional, de los padres de familia, para buscar una solución, para que estos chicos del campo no tengan que regresar a su casa a almorzar y puedan almorzar en su casa. Nosotros tenemos el programa Jalihuarma, pero Jalihuarma es primaria, solo en la Amazonía es primaria y secundaria. En Costa necesitamos trabajar iniciativas con los gobiernos regionales para que creen subprogramas, que puedan eslabonarse con programas como Jalihuarma y podamos darle alimentación, refrigerio a estos chicos que van a tener jornada completa a partir de este año escolar. Eso es trabajar por Piura, eso es trabajar más allá de las camisetas políticas partidarias, eso es ayudar a la gente, eso es lo que tenemos que hacer. Así que vamos a seguir invirtiendo en educación. Y desde acá les mando un fuerte abrazo de parte de Nadine, que la próxima vendrá por acá también a recorrer Piura, a saludarlos a ustedes, porque nosotros creemos que tenemos que trabajar juntos por el desarrollo y la inclusión social. Vamos a seguir trabajando en lo que es la política social. Vamos a seguir fortaleciendo y expandiendo programas sociales que antes no habían, como Beca 18, como Cuna Más, como Pensión 65, como Jalihuarma. Programas que se han creado en este gobierno y que se quedan para el pueblo de Piura, que se quedan para el pueblo peruano. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que viva Piura! ¡Que viva el nacionalismo! ¡Que viva el Perú!